hola 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 qué tal qué tal bienvenidos a mi canal de cocina si desde hace mucho tiempo yo me inicio en youtube me gano el botón de plata con la cocina de josé lo luego incorporó la cocina peruana de josé lo luego los jugos de josé lo es la de josé lo las sopas y cremas de josé lo luego todo eso muchos hemos entrado a los supermercados y hemos visto a los mercados que no hemos escuchado mucho de la química en mi país en perú se consume mucho y se hace tipo guiso acompañado de una guarnición de arroz bien tengo remojado que no aquí remojado lo colaré lo herviré esto aumenta mucho y lo guisaré con ají panca ají amarillo el ají panca es como esto pero en rojo un rojo queso leche patata cebolla ajo sal pimienta y comino nos vemos mientras estoy cocinando para dejarlo como si dijéramos al dente que ya está esto lo he dejado a hervir cada uno tiene que mirar y ver si está reventando solo se cuela no se sólo se cuela para echarlo al guiso para trabajarlo en el guiso esto lo apago lo cuento cuánto ha durado 5 o 6 minutos en hervir y en cocinarse previamente está aquí estoy haciendo mi guarnición de arroz es el momento de bajarle el fuego lo voy a acompañar de pollo asado por ahí anda la cebolla ya esperando que yo me ponga a picarla picar cebolla ajos licuar el ají amarillo porque lo tengo entero que es este de aquí espero que se descongele ya está casi descongelado y junto con el ají panca la cebolla y el ají amarillo va a ser el sofrito puse a calentar el horno ya lo encendí y aquí tengo las presas de pollo sal pimienta comino y paprika o pimentón dulce picante vale un chorrito de aceite de oliva porque recordar que la piel del pollo suelta su propia grasa queda delicioso esto lo dejan un tiempo entre 10 minutos lo voltean todo lo giran y lo dejan sin echar nada más porque ya esto de aquí está salpimentado todo esto se queda en la parte de abajo por eso que yo siempre digo solo se salpimenta por un lado en mi caso si tú quieres haces y lo agarras y lo juntas bien y todo lo demás quiero mostrarle la quinoa ha crecido las proporciones han crecido y están precocidas y va a terminar esto en el sofrito que vamos a hacer ahora he puesto en mi cacerolita de barro aceite no es necesario abundante yo trabajo aceite girasol si yo compro en las tiendas con mis y aquí tengo una cebolla y dientes de ajos los dientes de ajos picados miren cómo creció cómo creció la quinoa creció bastante vamos a esparcir así y aquí mismo nosotros tenemos que cocinar siempre bien la pimienta porque si no cae mal al estómago si tú guisas si tú haces un buen sofrito tienes que ponerle paciencia y guisar bien comino es opcional pero desde que yo sé que el comino es bueno para el estómago lo uso miren voy a colocarle ají panca voy a echarle un poquito más de ají panca yo tengo el ají panca en pasta le he aumentado aceite para que salga un peruano por lo general debe tener siempre ají panca, ají mirasol, ají amarillo y algunos pues tienen ajos ahora estoy colocando el ají amarillo todo esto lo voy a sacar con un poquito de ayuda de la espátula pero básicamente este es el sofrito que necesito yo pico los ajos, me gusta tener ajo molido o moler el ajo porque uso mucho ajo yo cebolla, ajo es lo que uso mucho vamos a dejar que esto se sofriga estamos haciendo el sofrito para llevar la quinoa aquí este es el sofrito bien frita está la pimienta, el comino, no le he puesto sal una patatita cortada en cuadraditos también hay que se vayan precocinando un poco y voy a echarle de aquí voy a calcular porciones sin botar, sin botar, por favor pues las medidas que hice salieron correctas esto se mueve y queda esto removemos aquí en este sofrito no le puse sal así que le tendré que poner sal y cuando esté un poquito sequito le voy a aumentar leche porque lo voy a hacer en vez de agua con leche y remataré con queso fresco picado mezclamos removemos siempre con cuidado para que no suene esto si suena es porque se está yendo para abajo todo y se quema hay que tener mucho cuidado de que no se quema hay que ir controlando tengo cucharita pero yo para esto utilizo la mano esta es mi medida de punto de sal ¿me escucharon? el crack removemos, removemos para que se integre la sal en este delicioso guiso de trigo que estamos preparando hoy y voy a colocarle leche listo hay que mover y mover porque se tiende a quemar la parte de abajo es como cuando hacemos ají de pollo o ají de gallina como quieren llamarlo centrar bien la cacerola u olla porque siento me estoy quemando los dedos siento que la parte de aquí es donde está cogiendo más calor la olla como vemos le he tenido que agregar más sal por eso controla en la sal y cuando esto empiece a hacer chup 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 es que esto ya está a esto me refiero cuando hace chup 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 le voy a bajar el fuego le voy a apagar voy a apagar el fuego miren esto es lo que debemos evitar que suene ya está el fuego apagado la olla de barro terminará de cocinar las patatitas que hemos cortado en cuadraditos no se preocupen ustedes por eso voy a echar hierbabuena ya está apagado pero miren como sigue haciendo chup 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 y aquí tengo el queso fresco que he cortado en cuadraditos y removemos está delicioso controlar la sal por favor más amarillo más ají amarillo guiso de quinoa aquí en mi canal estaba listo y acá la luz voy a borrar vas ahorita noche hij y esa ya que